Buenas a todos, bueno pues tras el título de liga conseguido ya empiezan otra vez a suceder una serie de malas noticias o noticias raras para el Barça, noticias raras para nosotros, por eso es tan importante celebrar el título, por eso es tan importante tener este momento de alegría porque hoy ya vuelves otra vez a leer noticias y otra vez vuelves a pensar, pero por Dios santo tío, el rumbo, el rumbo de este equipo no es el adecuado os lo comenté hace unas semanas tras la salida de Mateo Alemán del Barça en este caso para irse a la Aston Villa que el siguiente en abandonar el barco iba a ser Jordi Cruyff, pues hoy solo, no sé cuántos días han pasado dos días, dos días después de que el Barça gane la liga, el propio Barça ha anunciado que Jordi Cruyff se desvinculará del club el 30 de junio lo ha hecho en un comunicado oficial que vamos a leer rápidamente y os voy a dar mi opinión, Jordi Cruyff se desvinculará del club el 30 de junio y el es jugador del FC Barcelona tiene el deseo de emprender nuevos proyectos profesionales el director deportivo del FC Barcelona Jordi Cruyff no renovará su contrato con la entidad al final de la presente temporada por el deseo de emprender nuevos proyectos profesionales, así se lo ha comunicado esta mañana al presidente de la entidad Joan Laporta en un encuentro emotivo en el que Cruyff le ha argumentado su marcha en busca de nuevos desafíos después de dos temporadas en el Barça Jordi Cruyff también, al igual que Mateo Alemán, ha transmitido su compromiso de ayudar al club en la transición hacia una nueva estructura de la ejecutiva del fútbol ofreciendo su máxima colaboración en el cierre de operaciones pendientes en el mercado de verano y Cruyff también ha agradecido a Laporta por su confianza Mirad, a mí la marcha de Jordi Cruyff como persona, como única persona, como lo que estaba ejerciendo en el Barça que era director deportivo, no me parece nada terrible ni nada dramático para el futuro de la entidad, sinceramente no me parece que su trabajo fuera algo absolutamente espectacular e imprescindible porque creo que en realidad él daba su opinión, era el director deportivo del Barça, obviamente, tenía un peso importante pero el que la cara visible al final siempre ha sido Joan Laporta y Mateo Alemán esa sí que me parece muchísimo más relevante a nivel individual pero que a mí, Jordi Cruyff como director deportivo no me parece que vaya a ser una hecatombe sí que, como os dije también el otro día, sí que es algo, es sintomático es sintomático que se te vayan yendo las personas que entienden de esto, Jordi Cruyff y Mateo Alemán de una, de una, después de solo dos años porque si me dijerais, no, es que este es un proyecto que ya lleva años que es, bueno, a largo plazo, llevan 5, 6, 7, 8 años en el Barça y están buscando nuevos retos os diría, vale, lo puedo entender, llevan ya un tiempo en el club pero empezaron solo hace dos años, que en el mandato de Joan Laporta solo hace dos años, y se han comido, digamos y lo voy a decir así de una manera, los años buenos los años donde, sobre todo el año pasado, donde el club se hipotecó para, gastando las palancas y pudo fichar pues a bastantes jugadores ahora que llega el año, o los años donde no van a ser tan buenos, donde hay que hacer ventas donde hay que hacer salidas dolorosas donde hay que fichar pues muy barato o a coste cero ahora en este momento se van, ¿no? claro, es lo fácil, también os lo digo, es lo fácil pero que se te vaya Ferran Reverte Jaume Giraud el del Spay Barça y que se te vayan de un tirón Jordi Cruyff y Mateo Alemán es un síntoma muy malo es un síntoma que, obviamente la liga se celebra pero que la liga se celebre no significa que se tengan que tapar todos los problemas que hay dentro de la entidad o sea, ya he visto hoy dos noticias una es el traspaso que se está investigando entre Ciles en Ineto que lo ha denunciado un expresidente del Valencia y ahora esta la otra, ¿vale? la otra se puede, bueno fue para perjudicar al Barça por la liga no sé qué, no sé cuántos esto es del propio Barça esto es del propio Barça ayer en la rua se cantó lo de Jordi quédate porque lo pidió lo pidió Xavi y solo dos días después de ganar la liga se va también Jordi Cruyff me hace bastante gracia también y no lo acabo de entender lo de que tanto Jordi como Mateo Alemán acaben su contrato el 30 de junio pero los dos gratis, digamos porque es así van a continuar hasta el final del mercado del Barça van a continuar ayudando sinceramente es algo es algo muy extraño y ahora viene lo que hostia, puedes decir bueno, se han ido estas dos personas pero van a venir otros dos claro, pero es que los dos que suenan es Deco vale es Deco es bueno representantes de futbolistas tipo Méndez que son los que van a finalmente a mandar en el club y si esto es así es algo es algo absolutamente es algo absolutamente terrible que esto lo haga un equipo de de tabla media baja que no tiene otra opción pero que lo haga un equipo como el Barça si finalmente se contrata a Deco es porque hostia, los problemas los problemas dentro del club son bastante son bastante terribles para mí no es una marcha terrible pero y junto todas las marchas el sentido común me hace me hace pensar que por dentro por dentro no está sinceramente las cosas no están bien las cosas no están bien ya está es así de triste es así de duro decirlo pero yo lo veo como como una realidad ahora hay dos opciones una es no pasa nada nos tapamos los ojos y aquí no ha pasado nada porque hemos ganado la liga bueno yo entiendo que se disfrute la liga yo fui el primero que la disfruté dos días con una sonrisa en la cara y otra es pues que la liga lo tape todo la liga no lo la liga no lo puede tapar todo porque como en un club grande como somos el fútbol club Barcelona somos un club grande hemos ganado la liga la vamos a disfrutar la hemos festejado la vamos a festejar pero ya estamos pensando o yo por lo menos ya estoy pensando en quiero la temporada que viene volver a ganar quiero la temporada que viene competir en Champions y los movimientos que veo a nivel directivo pues precisamente no me llevan a a pensar que vamos por el camino correcto vale pero bueno esa es mi esa es mi opinión y os la resumo así muy rápido individualmente Jordi Cruz no me parece que estuviera haciendo el mejor trabajo del mundo pero con todas las marchas que ha habido son un un síntoma de que bueno que la alegría en Can Barça pues dura muy poco sinceramente nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao